Porque mamá se merece un carro, el movimiento dominicano por la justicia te trae la rifa que hace tus sueños realidad. Por 10 dólares adquiere tu boleto, habrá un seguro ganador. El primer premio es un Honda Civic 2005. Segundo premio un televisor plasma de 32 pulgadas. Tercer premio una tabla. Busca tu boleto ahora y tú podrías ser un feliz ganador. El sorteo será transmitido el 27 de mayo a las 5 de la tarde en el programa Así es New York. Y la semana siguiente se entregarán los premios incluyendo el carro en el mismo programa. Pide tu boleto ya.